El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retornará a sus eventos de campaña este lunes en Sanford, Florida. Así lo dijo a través de su red social Twitter. El mandatario estadounidense lideró también el pasado sábado desde la Casa Blanca una denominada protesta pacífica en favor de la ley y el orden, a poco más de una semana de haber dado positivo a COVID-19. Poco después de la actividad, Joe Durrell, portavoz de la Casa Blanca, dejó claro que se trataba de un acto oficial en el que no estaba implicado el equipo de campaña del presidente, por lo que no supondría una violación de la ley Hatch que prohíbe a funcionarios del gobierno a participar en actos políticos. Sucesivamente, el médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Conley, dijo el sábado por la noche que el presidente cumple con los estándares actuales de los centros para el control y la prevención de enfermedades para la interrupción segura del aislamiento y que ya no se le consideraba un riesgo de transmisión para los demás. Conley dijo que Trump ha estado libre de fiebre durante más de las 24 horas y después de las pruebas de diagnóstico ya no había evidencia de que el virus se esté replicando activamente. Todavía no se conoce si el presidente ha dado negativo a la prueba del coronavirus recientemente. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América.